Buen día, les saluda Roberto Ramos aquí en su noticiero Zona Deportiva. Seguimos con la fiesta de la clasificación al Mundial de Sudáfrica y arrancamos con las informaciones. El maratón se clasificó nuevamente a los cuartos de final en el torneo de la CONCACAMPION. El maratón clasificó en Puerto España por los cuartos de final de la CONCACAMPION del CONCACAF al derrotar 4x2 al San Juan Yablotet. Jerry Palacio fue la figura del partido al anotar tres goles. Otro tanto fue obra de Perry Martínez. El rival de los verdes en cuartos de final se conocerá el 17 de noviembre en reunión que se llevará a cabo en Nueva York. La selección Sur 17 dirigida por Emilio Manzor debuta este sábado a las 9 de la mañana con su similar de Argentina. Juan Manzor se muestra optimista al declarar, tanto se habla de Nigeria, Argentina y Alemania, pero nadie habla de nosotros. Por eso queremos dar la sorpresa en la competencia. Jornada de clásicos se juega en este fin de semana. Los equipos más populares del mundo se enfrentan en jornada de clásicos. El día de mañana tenemos Chivas vs. América a las 4.30 de la tarde en México. Mientras tanto el domingo a las 7 de la mañana en Inglaterra tenemos el Liverpool vs. Manchester United y cerrando el clásico argentino Boca-River. Y a pesar de las dificultades económicas que presentan los equipos de la Liga Nacional, continúa la jornada 15 este fin de semana. El sábado tenemos Victoria vs. Hispano a las 7.30 de la noche en La Ceiba. El domingo tenemos Deportes Sabios vs. Olimpia a las 2 de la tarde en Santa Rosa de Copán. Real Juventud enfrenta al Vida a las 3 de la tarde en Santa Bárbara. Motagua enfrenta a Platense a las 4 de la tarde en el Nacional de Tegucigalpa. Y Real España, Maratón, cierra en el Clásico a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico, partido reprogramado por el torneo de la Conca Champions. Sigue en compañía del heraldo.hn para mantenerlo informado de la conciencia nacional e internacional. Yo soy Roberto, hasta la próxima.